...a internet, saluden. ¡A mí! ¡La palcita, la palcita! ¡Ay, usted! ¡La palcita! ¡La mí! ¡La mí! ¡La mí! ¡La mí! ¡La mí! ¡Mójala! ¡Mójala! No, hija, fuera no, adentro. ¡Mójala, ahí, ahí! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No, i! ¡No! ¿Ya se mojó la gorra? ¡Ya se mojó la gorra! ¡Ah! ¿Le se mojó la gorra? ¡Ah! ¡No haces! ¡No haces aquel tipo de vaca! ¡Eso es que la de México, méjela! ¡Ay, están pareciendo traídos! ¡Aeeeeeh! ¡Dócale todo, puede ponerle calzón, mamá, y ya, yo pueda acompañándolo! ¡Ya! ¡Yo voy a ponerle calzón, mamá!